Mi canción te envolverá con su música, hijo mío, como los brazos entrañables del amor. Te tocará la frente como un beso de bendiciones. Cuando tú estés solo, se sentará a tu lado. Y te hablará al oído. Cuando estés entre la gente, te cercará para aislarte de ellos. Mi canción será como unas alas para tu sueño y se llevará tu corazón hasta el fin de lo ignorado. Cuando la noche negra se eche en tu camino, mi canción será sobre tu frente como la estrella fiel. Se sentará en las niñas de tus ojos y guiará tu mirar hasta el alma de las cosas. Cuando mi voz se calle con la muerte, mi canción te seguirá hablando en tu corazón vivo. Me convertiré en un aire delicado para acariciarte. Seré las onditas de agua cuando te bañes y te besaré y te besaré sin descanso. En las noches de huracán, cuando la lluvia rumoree en las hojas, oirás desde tu cama mi susurro y mi risa brillará con el relámpago por tu ventana abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!